Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Gómez y como representante o primer responsable del Club Esportivo Pladermboet, comentaros referente a este problema tan grande que tenemos a nivel estatal, al COVID-19, o sea, el virus del coronavirus. Nosotros el miércoles, día once, estuvimos sospesando por medios, porque la Federación Catalana de Fútbol ya decidió suspender partidos, sobre todo este tema. Nos reunimos de urgencia, sinceramente, hasta por la noche no nos pudimos reunir, pero vía WhatsApp y vía medios, digamos, o sea, como es WhatsApp y correo electrónico y todo esto, ponerme en contacto con los coordinadores y responsables también del Club y directiva para tomar una decisión. Nos pusimos todos en contacto y tomamos las medidas pertinentes. Intentamos localizar a las utilidades sanitarias y representaciones como ayuntamiento, sports y todo esto, y al no decidirse nadie, nosotros decidimos, sinceramente, o sea, suspender todas las actividades deportivas, digamos, de nuestro club. Dicho esto, pues confinamos, digamos, a todo el mundo del club, ¿no? Nos pusimos en contacto y vía los grupos que tenemos con padres y todo esto, explicaros un poquito el tema, digamos, como iba. Referente a todo esto, pues hemos suspendido todas las actividades hasta nueva orden. A partir de entonces ya nos pusimos en contacto con Regiduría de Sport, Confederación Catalana. Ellos nos decían que si hacíamos entrenamientos, pues, bueno, se podían hacer, pero vimos ilógico que era una concentración también masiva de muchos niños, sobre todo niños y adultos, digamos, porque en el club, pues, suelen pasar cada día, pues, de 250 a 300 personas en entrenamientos y demás. Lo que intentamos es evitar, pues, lo que hoy en día nos están haciendo hacer, lo que quiero decir, o sea, remitirnos en casa, intentar de no tener contactos con grupos y demás. Y, ¿qué más decir? Pues a la espera de que todo esto se pueda solucionar, que lo principal es la salud y, mira, hay que apechugar en todos los sentidos. Muchas gracias por vuestra atención y desde aquí del Club de Sport, por la web, creemos y consideramos que hemos hecho las cosas pertinentes para que solucionar o intentar evitar esta pequeña catástrofe que estamos viviendo todos. Saludos cordiales.